¡Hola! ¡Hola! ¿Estás ahí? ¿Detrás de cámara? ¡Hola! ¡Hola! Pero, mira ese señor, de verdad. ¡Recuesta ese señor que se va a caer del sofá! ¡Bello! Oye, mira, estábamos ahora preparando el siguiente debate porque resulta que están hablando de Pablo Láez, que está en la cárcel. ¿Tú irías a visitar a tu amigo en la cárcel, por ejemplo? Depende. No, es que lo que dice Sofía Castro es tremendo. ¡Hola! ¿Mira quién está allá? ¡Hola! ¡Hola! María, ¿cómo estás? Señora, yo le quería preguntar a usted, ¿qué pasa si su marido entra un día al cuarto y le dice, mi amor, hoy me voy a poner Botox? ¿Usted lo dejaría? ¡Claro! ¡Que usted te pusiera y yo! Yo me pusiera, por supuesto, déjeme, señora. ¿Qué te pones ya bastante? ¡Hola! ¿Con quién hablan? ¡Hola! Oigan, no, yo nomás venía a decirles que hoy vamos a conocer al ganador de la inmunidad. ¡Ay, qué! Está muy bueno, está muy bueno saberlo. A mí me da un poquito de nervios. ¿Qué, Lucho? Tres veces cada uno de nosotros y ponerle creatividad. ¡Qué difícil! ¿Cómo la novela de Pedro Moreno? Pues prepárense, porque lo mío es una producción de Hollywood. ¡Ay, no!